Y salúdame al señor Tariq. Te prometo que le daré tus saludos. Que estés bien, linda. Igual, cuídate. Esta noche en Elif. Los doctores me atendieron excelente y ya me recuperé. Ya tengo más fuerza. Ay, estaba muy preocupada. Creyendo que podrías llamar en cualquier momento para decir que cancelabas nuestra cita para ir a cenar juntos esta noche. Te le prometí, ¿no es verdad? Elif. De lunes a viernes. A las 7 de la noche. Por Antena 7.